Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal GamerMissionTV, yo soy Aníbal Gar y estamos en Destiny 2, estamos acabándonos la campaña chicos, bueno, vamos a seguir donde lo habíamos dejado la otra vez, y bueno, ya veis, me he equipado un poquito mejor, ya estoy un poquito, ya tengo una capita, bueno, y aquí, esta es la siguiente. Ayuda Ikora a usar Estratega de IO para saber más sobre el Unipotentia y cambiar el rumbo de la guerra, bueno, vamos a empezar la misión, la siguiente misión de la campaña, iniciamos. Y como en el vídeo anterior, estoy deseando ya acabar la campaña chicos, que todos la veáis, de tenerla ya toda completita en el canal, así que vamos a ir, fast, vamos a ir rapidito. Bueno, vamos a sacar el colibrí, aunque no me haya acabado la campaña, ya os he dicho, en el NPC nuevo que hay de engramas luminosos, te suelta 300 gramas y alguna recompensa cuando llegáis al nivel 20, y ahí conseguiréis un colibrí. Bueno, por lo menos, bueno, os podéis acabar la campaña y estos recorridos a patas tan largos, es una recomendación, como dije ya en el vídeo anterior, es cuando ya empiezan a pediros un nivel para la campaña, pararos un poquito en hacer las misiones secundarias naranjas y eventos públicos. Típica estupidez de titanes, oh, Cole tiene un destructor de soles, ¿quién necesita un plan? Me lo cargaré a cabezazos. No es estupidez, Asher, es desesperación, arrogancia, Zabala se olvida de que es mortal. No le hagas caso, ayudante, luego nos encargaremos de ellos. Dirígete al centro de la operación minera, para escanear al Omnipotente, usaremos al Estratega, parte de la red de defensa interplanetaria. Y Cora, hay otro taladro, este es grande, muy grande. Bien, el taladro ha perforado una entrada a la cámara del Estratega, el escáner está dentro. Vale, encontremos los controles del taladro y movámoslo. ¡Uh, papi! ¡Se avecinan las hostias! Hasta luego. ¡Ajá, me he pasado! Tan rápido quiero ir que al final me he pasado. Bueno, por lo visto tengo que hacer limpieza aquí. Vamos a cargar los pecs. Botella verde. Gran fósil de pulsos. Para rapidito, para matar bichejos. Bueno, por ver. Ahí lo va. Ahí lo va. ¿Qué pasa? Me quería ardar, pero tengo una superabilidad. Todas tres Kigas. Aquí, bonito. Está poniendo fino filipino y es un francotirador que no veo. ¡Ajá! ¿Dónde te va, colega? ¡Hombre! ¿Qué pasa, colega? Tenemos electricidad, pero el taladro sigue en nuestro camino. ¡Ah! ¡Qué apego tan gloriosamente irritante a las normas de seguridad! Tiene que haber un control manual en alguna parte. Vamos a buscar el control manual, venga. Detecto un aumento en la energía paracausal. Las partículas de neutrinos se han quintuplicado. Quiere decir, cuidado con los poseídos. Necesitas un intérprete, Asher. Sigamos, sigamos, avancemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tal vez no sea la mejor subclase, la de pistolero para limpieza de bichos y cosillas así, pero bueno, a mí me gusta. Vamos a buscar aquí ya. ¡Vamos! 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 Un poquito cosa Un poquito difícil la cosa No, no me lo creo No, 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 no Miramos a esos Vex pequeñitos Que les meten barrera Lo primero que tenemos que hacer Ese que está ahí Limpiarlo Me encanta este salto Porque te recarga el cargador Vamos a recargar muy rápido Está volviendo loco el minimapa Vale, queda por aquí Ole Entonces ¿Vamos a ver a Rasputin? ¿O es otro estratega? Solo hay un estratega Pero Rasputin no está en Ayo Se quedó incomunicado en la Tierra Cuando su red se fragmentó Oh no El taladro se ha activado ¿Eh? Levántalo antes de que colapse La cámara del estratega Vamos a hacer esta parte Bueno, aquí hay que tener cuidadito Hay que encontrar el agujero Porque aquí tenemos que caer Porque si no Vamos a morir Si caemos ahí morimos Será buenísimo Le preguntaré a Zavala ¿Podrías decirme cuál es en Z Julio Es la capacidad destructiva aproximada Del Omnipotente? Y él me dirá No lo sé, Asher Porque soy tonto E imprudente No le hagas caso Encuentra al estratega Y reconectalo a la red Nosotros haremos el resto Reconectado a la red del estratega Para iniciar un escaneo A distancia Sí Vemos la conexión en línea Espera Han llegado poseídos Rapidito Como veis No lo estamos pasando Rapidito Bueno Ahora tenemos que cepillarnos A ese que veis ahí El problema son sus colegas Como ese que tenemos ahí Ahí está el suelo Vamos a ir avanzando Vamos a coger un poco de pesada Oh, no lo tenía recargado Y vamos a ir a cubrirnos un poquito Y a ver si encontramos Más munición pasada A ver si aparece otro naranjita De estos Si nos da más munición Vamos a hacer un poco de limpieza Nos pase Como otras veces Que vamos a morir demasiado rápido Y acabamos muertos Ahora se ha caído de cadera Ese es el que nos importa Lo que pasa es que tenemos ahí Un par de ellos Cubriendo con el escudo Vamos a hacer limpieza allí Listo Y vamos a Dar el del escudo Porque Es lo que suele pasar Vamos a pillar esta munición Nos venimos aquí Vas a la carga Tranquilamente Tirar la granada por ahí Están pulverizando Me están haciendo Un hijo de palo Cargador mortal Y ahora empezamos Madre mía La que te está cayendo Recargamos Uff Uff Vamos Está poniendo un poquito La música danza Y empezamos Vamos a sacarnos Otro cargador mortal La buena del salto Que el arma que tengas equipada Pues te la recarga Se lanza misiles Se lanza misiles Para cargar Y es Un pepo Pepo 2 Los que tiran Y lanza misiles Vale Vamos Con su colega Que lo está defendiendo Y a este ya le queda Nada Te has venido abajo Compañero ¿Cómo va el escaneo? Mal El Omnipotente está vinculado A la resonancia armónica De los tubos de flujo magnético Del Sol ¿Qué? Si Zavala vuela por los aires El Omnipotente El Sol también explotará Debes saberlo Ahora mismo Dímelo otra vez Orador ¿Qué hace a los guardianes Merecedores de la luz? ¿Qué precio pagan Por el poder Y la inmortalidad? De-devoción Sacrificio Y muerte Muerte Explícate La devoción inspira coraje La valentía Sacrificio Y el sacrificio Lleva a la muerte Así que Mátate si quieres Devoción Sacrificio Nací proscrito En Klenke Como es costumbre Los cabal Me abandonaron Para que muriera Un viejo erudito Me encontró Él mismo vivía En la deshonra Vio en la deshonra Vio en mí Un alma A la que salvar Fui mi padre Y gloria Y gloria Bajo mi máscara Orador Está el rostro De la devoción Y el sacrificio No me haré con la luz Por la fuerza Eso sería Admitir el fracaso Y yo Nunca fracaso Ahora ¿Ves por qué Seré el elegido? Ya veo Veo todo lo que has hecho Nuestra operación En la luna joviana Fue un éxito Cuando la jaula Esté terminada Lo tendremos todo Para empezar El proceso De extracción De la luz Dominus Todo lo que queríamos Está aquí A nuestra disposición Solo tienes Que decirlo No Esta no es la forma Viejo amigo Claro que sí Es la única forma Para mí No Bueno Pues un poquito más De vídeo Un poquito más Explicando la historia Ya habéis visto Y bueno Vamos a ver Que aparezca el personaje Y a ver Que más nos cuenta No se ha dejado aquí En Nexus Y aquí nos vamos a despedir Ya sabéis Si no estáis suscritos Suscribiros Vuestros likes Sabéis que me ayudan A seguir subiendo contenido Y ya sabéis Como siempre digo Los juegos Son para disfrutarlos Chau 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 Gracias.